Continuamos con el análisis a esta hora en Noticias Generación News. El muro va, Carlos, el muro va, aunque sea un murito, no sé si va a ser un muro de 20, de 10 metros de alto, pero por lo menos parece que Donald Trump va a sacar el dinero de algún lado para construir el muro. Mira, esa es una realidad. Lo que hay que ver es de dónde lo va a sacar y a ver si verdaderamente tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo que si tiene el poder para hacerlo? Él no es el presidente, Carlos. Mira, en 1947 el presidente Truman trató de nacionalizar la industria del acero cuando se fueron a huelga todas las uniones que producían acero. Y el argumento del presidente es, tengo que nacionalizarla en lo que esto se resuelve para que sigan produciendo acero, porque es fundamental. ¿Para qué? Para la seguridad nacional. Las mismas palabras de Trump. ¿Qué fue lo que le pasó? Las uniones llevaron al presidente de la corte, y la corte suprema declaró a favor de las uniones. Una corte suprema que había sido nombrada en su totalidad por los demócratas, como Truman, pero en su totalidad todos eran demócratas en la corte suprema. ¿Por qué? Porque los demócratas habían estado en el poder en 1932. Esto es en 1947. En 15 años nombraron a todos los hueles. Cuando el caso de uno de estos que estuvo recluido en Guantánamo, el presidente George Bush, hijo, trató de argumentar que había que meterlos presos por seguridad nacional, sin atender a todos los requisitos de ley que había. El abogado de Boomerian, y la ACLU, American Civil Liberties Union, fueron a la corte, y declaró a favor de quien declaró a favor del del talibán. ¿Qué había dicho George Bush? Ah, no, es que esto es un asunto de seguridad nacional. Para que vean desde cuándo comienza esto, 1830, del 28 al 30 comienza la garata esta. El Estado de Georgia le quita a los indios Cherokee su tierra. El caso va a corte, los indios pierden el caso, vuelven otra vez a corte, ganan el caso, y finalmente la Corte Suprema decide a favor de los Cherokee. Hay que devolverle decisión del presidente de la Corte Suprema, ¿ah? después de un caso que ve, hay que devolverle esa tierra. ¿A quién le tocaba que se devolviera? Pues sí, de estos casos federales, al presidente Jackson, que era el presidente de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Jackson? Yo no voy a hacerlo tú. ¿Y con quién iba a hacerlo? Con los Marshalls, que eran unos nomás de 10 o 12 en aquella época. Cuando hay cosas de este nivel, cuando se reclama la seguridad nacional de la Corte Suprema, pues muchas veces entonces, hay un balance. Por eso es que yo quiero ver si el presidente, ¿cómo es que va a declarar el estado de emergencia? y una vez declarado que ese estado de emergencia resiste la opinión de la Corte, la cual tiene cinco conservadores, cuatro demócratas, cinco republicanos conservadores, pero hay un republicano conservador que vota muchas veces por los demócratas, que es el presidente de la Corte Suprema. Yo no veo por qué Carlos pueda no resistir ese paso por dos cosas. Número uno, porque actualmente en la frontera existe un borde, o sea, no, no hay una muralla allí, no es que se va a construir algo que es nuevo, hay una muralla actualmente, hay partes que no tienen muralla y entonces no, él puede justificar por qué unas partes no, por qué otras no. En segundo lugar, estamos claros de que hay, de que han habido familias divididas, han habido niños en centros de detención que han entrado a la frontera porque no hay forma de detenerlos y eso es una crisis y algunos, aunque no han querido reconocer que hay una crisis, los niños que se han tenido que dividir de sus familiares que han cruzado incluso la frontera solo, es una crisis y en tercer lugar, pues, todo el mundo sabe que se han planificado caravanas de miles de personas para entrar a los Estados Unidos. Creo, creo incluso que la prensa con la noticia de la caravana, de las caravanas de los niños, hizo todo el escenario para que se llame a esto crisis, aunque ahora no le quieran llamar crisis. Esa es mi opinión. El problema es que crisis es una cosa y emergencia nacional es otra. Ok, buen punto ese porque fíjate, el otro día Telemundo, Telemundo, por ejemplo, y Univisión no quieren utilizar la palabra crisis y Telemundo puso en un titular emergencia en la frontera. Me imagino que era Hicieron el juego Hicieron el juego a Trump. Exacto, pero entonces hay un punto que estás diciendo en tu análisis que hay una diferencia entre llamar a esto una crisis que crisis tenemos todos los días con los opioides hay crisis Claro. Pero una emergencia nacional es cuando estamos en peligro eh y miren La integridad oye La integridad de la nación está en juego Un punto importante me parece interesante lo que estás diciendo Este es el concepto mira, este concepto se ha analizado muchísimo, muchísimo y hay hay personas que lo dominan muchísimo más que yo pero yo he escrito también sobre este tema el tema este de lo que se llama una emergencia nacional o una emergencia en contra de lo que son las crisis las crisis van y vienen y afectan algún grupo pequeño pero no afecta a la totalidad de la nación esta es la clave no afecta a la totalidad de la nación el que está en Minnesota ni se da cuenta lo que pasa en la frontera ni a ti ni tú ni yo nos damos cuenta de lo que pasa en la frontera Bueno, tú Carlos tú y yo estamos aquí hablando mientras mientras la mitad del país está muriendo de frío que hay otra nevada más te voy a hablar de una crisis te voy a hablar de una crisis en uno de los pueblos del noreste de Estados Unidos sacaron todos los camiones para limpiar la la nieve y de repente empezaron todos los camiones a detenerse y nadie sabía por qué era ahora con una nieve como hay por la mañana la gente tiene que ir al trabajo no han limpiado las carreteras eso es una crisis eso es una crisis en aquella área y no por eso van a decretar estado de emergencia pero para que tú veas por qué fue la crisis unas personas cogieron guantes de esos de látex de esos que tú que cuando te van con la inyección se pone la enfermera sí y los metieron por el tubo de la gasolina para abajo en todos esos camiones eso es terrorismo uy eso me eso me iba a decir algo pero iba a decir algo pero pero eso pero bueno no lo tomen a mal eso me suena a la federación de maestros en su en su buenos tiempos bueno yo te puedo hablar de las crisis esas tú sabes que se ve bien muchísima de las crisis y no es la federación era lo mismo los muchachos también exacto cuando tú tienes cuando la escuela tiene un sistema propio de manejo de agua sucias pues entonces hay que mantener el balance de alcalino y de ácido y todas esas cosas y en el instante que tú venía alguien y le echaba un galón de de un limpiador o de cualquier cosa si se cerraba se cerraba la planta empezaba emanaciones de gas y tenían que los directores tenían que cerrar la escuela ese día y oye que cosa casi siempre pasaban los viernes si lo hacían y los estudiantes y le ponían le ponían chicles le ponían chicles a la puerta y palillos de fósforo para que no abrieran entre otras cosas le ponían a la puerta ay Carlos no quiero seguir hablando de eso que después va y me hacen el Russia collusion a mí mira 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 y te dejo con esto ok parte de la familia nuestra estaba en Alemania en Francia cuando la invasión de los alemanes a Francia si y el el primo hermano mío que me lleva dos años estamos hablando del 43 que fue cuando ellos salieron de allí me decía ellos lo que buscaban era que se podía echar a los tanques de guerra que estaban estacionados overnight que les podían echar para que al prenderlos al otro día se les formara una melcocha adentro ok y me dice que en la zona cerca de las costas lo que le quedaban era arena la y eso para avisar por completo el motor interesante eso siempre siempre se han buscado la forma bueno eso es una emergencia nacional así es bueno Carlos gracias por tu análisis como siempre y un placer claro que si claro que si ahí estaba Carlos nuestro analista analizando para ustedes aquí en noticias generación no recuerde nuestra radio noticias transmite 24 7 sigue el enlace en la descripción de este video para que pueda escuchar en todo momento nuestras noticias de última hora no recuerda